Tú eres la baby, yo nunca pude olvidarme de esa narca rebotando y tú viniendote y gritando Tú tienes cuerpo como un Mercedes, yo solo quiero guiarte otra vez Mi reina déjame entrar en tu castillo, tu hombre dice que es mío Pero tienes en ti el bolsillo que es mi marihuana Pero mi cadena es cubana, no Romeo, ni Julieta, Elvirito, ni Montana, baby Y si te falta el respeto, dile que mi blog tiene chimpete, que esto es hasta la muerte, baby Tú no hagas la tumba como un fulete, voy a ponerte este peiné, tú gritas como mi cuarenta, baby Pero amamos y fumamos, amamos, no sufrimos, sin el amor y nosotros pa' morir, nacimos, baby Tengo ojos azules como el Navy, a veces pongo mi corta en su cartera G-menchi Y en una diablita corre motor y manchi, comunicamos y se viene, está gritando papi No lejeme en mi cadena, me hay pa' millonar, su pa' ya está muerto pero ella me llama a daddy El que toque a la nena, el chipote va a tumbarle la melena, no se asusta cuando los tiros suenan No le gustan los bichotes pero ella me llama un soldado, ella ve el dolor en to' mi brazo tatuado Ella está cansada de que tú la dejes durmiendo sola y me tiras pa' que le guayes la cola Las peces y las pistolas, cabrón no hay chaleco pa' la chola Las balas me dicen que tú no tienes pecho de to' la Baby yo vivo en guerra como en Roma, pero tú te mojas cuando te tengo en cuatro gomas Los agentes brincaron en la secoya, yo vivo guerreando y chingando como aquí dentro ya Bastillo, tu hombre dice que es mi yo, pero tiene gente el bolsillo Dejaré en mi marihuana, pero mi cadena es cubana, no Romeo, ni Julieta, Elvirito, ni Montana, baby Y si te falta el respeto, dile que mi blog tiene el chipete, que to' ya hasta la barca, baby Tú no algarle tumbas como un fulete, guapolete, te peines, tú gritas como mi cuarta, baby Los nuestros famos de calle, yo Pablo y tu Griselda, yo sé que todavía es tu recuerda Con lo que te enseñé, no dejes que muera, que no se pierda Tú estás loca con que el fútbol te muerda Él no te satisface lo precario, bronca de que tienes combo y que es millonario No le creas el cuento que es sicario, nosotros somos los que comandamos en el barrio Y si algún día se pone bruto contigo, tírame que yo le meto Si te falta el respeto, rápido lo aquieto Tú siempre vas a hacer pa' mí con ese amor secreto, un reto que es secreto y reimpleto Déjame dejarle en tu castillo, hombre dice que es millonario, pero tiene en ti el bolsillo Déjale en mi marihuana, pero mi cabina es cubana No Romeo, ni Julieta, Elvirito, ni Montana, baby Y si el te falta el respeto, dile que mil lo tienes chipete, que to' ya hasta la muerte, baby Tú no algarle tumbas como un fulete, guapolete, te peines, tú gritas como mi cuarenta, baby Óyeme esto, nosotros somos los que tenemos la calle prendida en fuego Anonymous, el negro en casa Alexi, el beat boom Anuel, Maybach Music RKO with the beat Santana, el nene de oro Poco, tú sabes como nosotros lo hacemos Dímelo Spiff The Commission Dímelo Javich Tú sabes Poco Nosotros tenemos la receta original Fría Noel 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 Fría Noel